Dios es bueno y siempre fiel Diga conmigo Dios es bueno y siempre fiel ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno y siempre fiel Amén, por eso a Él sea la gloria en esta noche Al consejo administrativo un saludo Por favor vayan buscando en las escrituras Isaías profeta capítulo 29 Y luego leeré Marcos capítulo 7 Un saludo mientras que buscan al consejo directivo El consejo administrativo de aquí de la iglesia apostólica Creo que no está el presidente pero está el resto del consejo directivo Dios les bendiga hermanos Un honor estar con ustedes aquí en este campamento El Comité Nacional de los Jóvenes en cabeza de nuestro hermano Gustavo Castañeda Y los demás y su equipo de trabajo Los pastores que están aquí Dios les bendiga a todos, su familia Los pastores que se han dado cita para el campamento con su familia Los ministros de alabanza No les digo músico porque músicos hay muchos Y Dios no está buscando músicos Está buscando adoradores Ya empecé, ya empecé, ya empecé Dios no está buscando artistas Dios está buscando adoradores Y que le adoren en espíritu y verdad Y me es un honor escucharlos cantar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores Él no solo se merece la alabanza Merecimiento es algo que se paga Dios no se la merece Es que Él es digno ¿Alguien cree que Él es digno? No le podríamos pagar a Dios todo lo que ha hecho Es que lo adoramos porque Él es el Señor Rey soberano Rey de la gloria Honra y gloria le damos a Él Si los ángeles lo adoran Usted y yo No creo que escatimemos para darle alabanza Si las palmeras se mueven Si la naturaleza lo adora Oh este pueblo Los apostólicos del nombre de Jesús Aleluya Hemos venido a adorar Hemos venido a adorar Hemos venido a adorar A que han venido Hemos venido a adorar Ministros de alabanza Quiero que se encraven esto Les voy a hablar mucho de ellos Ministros Ministros de alabanza Me invitaron a enseñar la palabra de Dios Y soy responsable No solamente con el tema que me han dado Sino con lo que Dios ha puesto en mi boca Saludo a la iglesia en el nombre del Señor Jesús Dios les bendiga Apostólicos en el nombre del Señor Amén Isaías capítulo 29 Yo sé que hay de muchas nacionalidades aquí Estamos en España Pero hay de muchas nacionalidades Pido disculpas de alguna frase Que diga de pronto suene no agradable al oído Soy muy colombiano Y además muy tomaqueño Me alegra estar aquí con ustedes Gracias por la confianza Para estar en este campamento Había visto campamentos De la apostólica aquí en España Y bueno Me alegra Y de verdad una gran responsabilidad Capítulo 29 de Isaías Dice Deteneos y maravillaos Ofuscaos Y cegaos Embriagaos Y no de vino Tambalead Y no de sidra Porque Jehová derramó sobre nosotros Espíritu de sueño Y cerró los ojos de vuestros profetas Y puso velo sobre las cabezas De vuestros videntes Es angustioso lo que dice El profeta Y os será toda visión Como palabra del libro sellado O sea Dios no va a hablar Es lo que está diciendo ahí El cual Si dieren Si dieren Al que sabe leer Y le dijeren Lee ahora esto Él dirá Dios había dicho Voy a cerrar mi boca No voy a decir Porque está pasando algo Y si dijera el libro Y si se diera el libro Al que no sabe leer Diciendo Lee ahora esto Él dirá No sé leer Aunque sepa No podría Y por esto Dice Jehová Pues el Señor Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Y con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí No es más Que un mandamiento De hombres Porque se le ha Sido Enseñado Marcos Capítulo 7 Respondiendo Él les dijo A los fariseos Ya estaba con ellos Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías El pasaje Que leímos Anterior Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrina Mandamientos De hombres Pueden sentarse Por favor Me permiten Predicar No Claro Está utilizando Las palabras Adecuadas acá Pero quiero Predicar como libre Como si estuviese Allá Si me permiten Me permiten Que Dios Toque mi boca Si Cierto que si La adoración Es una ofrenda Total Ese es el tema Que me Han designado Para hoy La adoración Es una ofrenda Total Y cuantos creen Que la adoración Es una ofrenda Total Para honrar a Dios La Biblia Desde el primer libro Hasta el último Siempre Dios Ha deseado Que el hombre Lo adore Desde el Génesis Desde el capítulo Desde los primeros versículos Desde el capítulo 4 Del Génesis Cuando Abel Ofreció ofrenda A Jehová Con Caín Hasta el último Libro Apocalipsis 22 Habla De la adoración A Dios De la adoración Esto incluye Entonces Que todo El libro De la Biblia Es un libro Que invita Al hombre A adorar A Dios Y el hombre Por naturaleza Bebe Y está Invitado E impulsado A adorar A Dios Por naturaleza El hombre Debe De adorar A Dios Se demuestra Que desde los Descubrimientos Arqueológicos Desde los tiempos Más remoto Y desde que se Conoce La existencia Del hombre Se descubren Templos O maneras O símbolos De adoración Del hombre Hacia el ser divino Siempre el hombre Ha tenido La concepción Mental De que hay Un ser divino Y que este ser Debe de ser Adorado Cuantos apostólicos Lo creen Cuantos creen Que Dios Es digno De ser adorado Siempre el hombre Ha tenido eso En su corazón Y desde que Adán Y Eva Enseñaron A sus hijos Note que ellos Ofrecieron a Dios Ofrecieron a Dios Y siempre el hombre Y siempre el hombre Ofrecieron a Dios Hasta que Hasta que En la torre De Babel Encontramos Una raza Humana Haciendo una Protesta Universal Sal De no De no Querer Adorar A Dios El problema Del pecado Del hombre Y todos Sabemos que Me Permites Todos Sabemos que La fornicación El adulterio Todo eso es pecado Pero tiene Unas raíces Por la cual Todo eso Proviene Y es la carta A los romanos Capítulo 1 Cuando dice La palabra Del Señor Que las razones Por las cuales El mundo Está en pecado Hay 5 Razones Y si lees Capítulo 1 De la carta A los romanos Del verso 18 En adelante Hay 5 razones Por las cuales El mundo Está en pecado Y ellas son Algunas de ellas Pues sabiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Este culto Es una de las cosas Más inteligentes Que puede hacer Usted En su vida Escúcheme Lo que le estoy Diciendo Porque Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Y cambiaron La gloria De Dios Eso es lo que Enseña La palabra Cambiaron La gloria De Dios No le dieron Gloria No le dieron Gracias Se envanecieron Le cambiaron La gloria Es más Le dieron Culto A las criaturas Antes Que al creador Y esa Esa es la Génesis Del pecado La raíz La razón Por la cual El mundo Está Como está Dice la Biblia Y lea usted Y termina Diciendo Y por estas Razones Dios los entregó Una mente Reprobada Para hacer Cosas Que no Convienen Estando Estando atestado De toda Fornicación Inmundicia Maldad Lasidia Y lleno De envidia Y etc Y etc Quienes Habiéndose Entendido El juicio De Dios Que los Que practican Tales Cosas Son dignos De muerte La razón Por la cual El mundo Está Como está Es porque No le Quiso Dar Gloria A Dios Y la Torre De Babel Que fue La protesta Universal En Sinar La idea Central De acuerdo A los Rabinos Judíos Y a los Textos Judaicos Era que El hombre Quería Llegar Al cielo A Carrear A Dios Y a Decirle No te Queremos A ti No te Queremos No queremos Tenerte En cuenta No queremos Darte Gloria No queremos Darte Culto Queremos Hacernos Un nombre Por nosotros Mimos Lo que dice La Biblia En Génesis Ellos querían Llegar al cielo Hacerse un Nombre Y si Nos vas a Destruir Otra vez Con diluvio Pues nos Salvamos Era la razón De la torre De Babel Pero la razón De los Apostólicos Esta noche Es decir Te queremos Dar gloria Te queremos Dar honra Te queremos Dar alabanza Te queremos Reconocer A ver Yo no sé Si me están Entendiendo Esta hora Queremos Que tú Seas Nuestro Dios Cuantos De atrás Quieren Que Él Sea Su Dios Cuantos Acá Quieren Declarar Que Él Sea Su Dios Cuantos De Ustedes Declaran Que Él Sea Su Dios Aunque El Hombre Entero Proteste Diciendo Que no Lo Quiere Nosotros Inteligentemente Nos Arrollidaremos Delante De Él Como Dijo Isaac Newton El Hombre Se ve Grande Cuando Se Arrodilla Delante De Su Creador A ver Alguien De Gloria Dios Esta tarde Alguien De Gloria Dios Alguien De Gloria La Biblia Tiene por lo Menos Siete Frases O Ocho Que Trata De Alabanza Hablaremos De Ella Mañana Y El Domingo O Cuando Me Permiten Predicar Pero ¿Por qué Ofrenda? Para Usted Darlo Todo Tiene Que Saber ¿Por qué Lo Da Todo? ¿Por qué Una Ofrenda? ¿Cuál Es la Razón Por la Cual Debemos De Ofrendar Se Ofrece Se Supone Que Cuando Se Ofrece Algo Es Porque Estamos Reconociendo La Persona Alguien Se Ha Graduado De No Sé Cómo Le Llaman Aquí Colegio Preparatoria Bachillerato Y Cuando Se Le Ofrece Algo Se Le Está Reconociendo El Esfuerzo Que Se Hizo Se Graduó Se Les Felicita Cuando Se Cumple Año Cuando Se Celebra Algo Se Está Reconociendo Esfuerzo Comprensión Las Parejas Celebramos Aniversario Y Estamos Reconociendo Comprensión Estamos Reconociendo Cosas Le Estamos Reconociendo El Esfuerzo Al Hijo Del Colegio De La Universidad Alguien Cumple Años Se Le Está Reconociendo Su Manera De Vida Pero Porque Ofrecerle A Dios Algo Si Él Es Que Nos Ha Dado Todo El Salmista David Dijo Porque Todo Es Tuyo El Hermano Bien Lo Dijo Cuando Estaba Hablando Aquí De La Ofrenda No Le Damos A Dios Para Que Nos De Tú No Le Das A Dios La Ofrenda Me Dijeron Que Predicar Como Predico En la Iglesia Tú No Le Das Al Tiesmo A Dios Ojo No Dios Voy A Diezmar La Me Lo Multiplicas Tú Te Ofrendas Así Te Doy El Euro Cuanto Es Cien Por Al Cien Al Cien Por Uno Me Lo Multiplicas No Tú No Debes De Hacer Eso Tú De De Diezmar De Ofrendar De Cantar De Adorar Porque Todo Es De Él Permítame Dar Esta Analogía Perdón Discúlpame Tú Ya Te Llamas Laura Laura Hija De Pastor Yo Tengo Un ojo Clínico Al Fin y Al Cabo Soy Pastor Cumple Años Y Entonces Le Llevamos Una Torta Vamos A Celebrar Le damos Una Torta Se Se Llamas Aquí Dije Bien La Expresión Tarta Bien Bien Si Si Quiero Que Me Ayuden A ver Consuetas El Consuetas Es El Teatro Que Les Sopla A ver Ustedes Son Mis Consuetas Entonces Yo Le Llevo La Tarta Listo Y Se La Ofrecemos Con un Grupo Los Músicos Los Ministros Porque Es Del Equipo De Alabanza Y Ofrecemos El Cumpleaños Y Ella Entonces Recolectamos Todos Y Hicimos Para Darle Y Ofrecerle Pero Luego Ella Muy Mezquinamente Quiere Que Todos Se Vayan Para Comérsela Sola Y Los Muchachos Como Son Están Esperando Que Ella Comparta Pero Ella Ya La Tiene Aquí Porque Ella Dice Es Mía Y Mi Pregunta Es Y Que Le Costó Si La Compraron Ellos Es Absurdo Nosotros No Ofrecerle A Dios Da Risa La Analogía Pero Es Lo Que Pasa Con La Gente Si Dios Le Ha Dado A La Gente Y Después La Gente Dice No Te Doy Porque Ya Es Mi Sudor Ya Es Mi Cántico Ya Es Mi Inteligencia Que Aprendí Ya Son Mis Palmas Ya Es Mi Ofrenda Ya Es Mi Diedmo Es Absurdo Porque Todo Es Tuyo Y De Lo Recibido De Tu Mano De Eso Te Damos Alguien Adore A Dios Esta Noche Porque Hemos Venido A Ofrecerle Porque La Vida Que Tenemos Se La Debemos A Él Alguien Le Debe La Vida A Dios Esta Tarde Alguien Le Debe La Vida A Dios A Ver Como Lo Adoras A Ver Que Le Ofreces A Dios Aleluya Porque Es Que A Ti Más Adorarlo Porque Retrocer Porque Guardas Para Ti Si Al Fin Y Al Cabo Lo Que Tenemos Nos Lo Ha Dado Dios No Somos Somos Lo Que Somos Por Su Gracia Tenemos Ministro Tenemos Lo Todo Todo Es De Dios Y Lo Que Traemos Es Solo A Reconocer Lo Que Él Ha Hecho Por Nosotros Algún Apostólico Lo Cree Esta Noche Amén Dios Quiere Hablarnos Aquí Por Eso Alguien Tiene Que Hoy Recibir El Llamado Al Ministerio Y Dejarlo Todo Por Eso Una Chica Una Hermana Tiene Que Decir Aquí Estoy Para Servirte Por Eso Es Que Estos Muchachos Lo Tienen Que Dejar Todo Porque De Dios Es Todo Aleluya Pero Si Me Permiten Predicar Porque A La Iglesia Y Yo Quiero Atra Con El Espíritu La Inspiración Del Espíritu Santo Decirle A Ustedes Cuál Es La Razón Además Por Ser Dios Además De Ser Dios Que Es La Más Básica De Todas Las Razones Por Las Cuales Debemos De Ofrendar Todo Y Ofrecerlo Todo En Las Escrituras Hay Tres Pueblos Y Es Que El Mundo Entero No Quiso Ofrecerle A Dios Y La Torre De Babel Es El Ejemplo Claro Negaron Ofrecerle Al Dueño De La Vida Al Dueño De La Existencia La Adoración La Alabanza Y Todo Y De Eso Todo El Mundo La Biblia Dice Capítulo 3 De La Carta A Los Romanos Que Todos Se Desviaron Todos Se Fueron Toda La Raza Humana Mas Sin Embargo Dios Que Es Bueno Y Para Siempre Su Misericordia A Lo Creen Pocos Dios Es Bueno Y Para Siempre Se Escogió Un Pueblo Llamado Israel Israel Tenía Cuatro Objetivos Por Los Cuales Dios Lo Había Escogido Número Uno Se Acuerdan Ustedes Cómo Fue Escogido No Quiero Entrar A Profundizar Esa Historia Porque La Sabemos De Un Anciano Llamado Abraham Una Señora Llamada Sarai 75 Años Abraham Cierto 50 Sarai Había Ya No Tenido Oportunidad De Tener Hijos Dios Les Promete Un Muchacho Pasa El Tiempo 24 Años A Los 95 Años Dios Vuelve A Salir Con La Misma 24 Años Después Cuánto Estás Esperando Cuánto Es La Respuesta Hermano Es Que Yo Llevo Cinco Años Y Dios No Me Responde Habrán Esperó 24 Dios No Tiene Problema Con El Tiempo Y Dios Hace De Ellos Un Pueblo Pero Ese Pueblo Tiene Cuatro Objetivos Nunca Olvide No Se Olvide En El Sermón Porque Ofreceremos Todo El Mundo Se Había Alejado Totalmente De Dios Todos Cierto Que Si Todos Y Dios Trae Abraham Abraham Porque El Mundo Gentil Está Fuera Dios Trae Abraham De Eso Aparece Un Segundo Pueblo Llamado Que A ver Los estudiosos Bíblicos Vamos a Hacer Examen Aquí De Biblia Hay Un Segundo Pueblo Se Llama Israel A Través De Isaac Y De Jacob A Jacob Le Cambian El Y Cuál La Razón Por La Cual Dios Escoge Israel Número Uno Dios Escoge A Israel Para Que Sea Su Testigo Porque Todas Las Naciones Habían Ido Detrás De Sus Dioses Porque Todas Las Naciones Se Habían Desviado Y Como No Quisieron Tener En Cuenta Dios En El Libro En Ese Capítulo De Génesis De La Torre De Babel Hay Un Líder Mundial Llamado Nin Rod Y Él Se Hace Dios Y Después Sabemos El Culto Que Surgen Hasta Hoy Culturalmente El Culto Al Dios Sol Es Din Rod Semirami Estamuz Etcétera Etcétera Y Los Pueblos Nomás Le Cambiaron De Nombre Le Colocaron Vulcano Le Colocaron Júpiter Le Colocaron Baal Le Colocaron Molot Mardud Etcétera Etcétera Pero Es El Mismo La Misma Idea Porque Los Hombres Prefieren Adorar A Los Hombres A Las Criaturas Antes Que Al Creador Pero Aquí Hemos Venido A Adorar Al Creador Y No A Las Criaturas Escúcheme Escúcheme Dios Escoge A Israel Para Ser Testigo Capítulo 23 43 De Isaías Dice Vosotros Sois Mis Testigos Dice Jehová Y Mi Pueblo Que Yo Escogí Cierto Que Si Para Que Es Un Testigo Para Que Conozcan Para Que Sepan Para Que Entiendan La Persona Capaz De Ir Y Dar La Información Correcta La Persona Que Ha Visto Que Ha Oído Porque Los Demás Pueblos Tenían Dioses Tenían Templo Tenían Sigurado Templo Sagrado Tenían Su Sacerdote Todas Las Religiones Del Mundo Tenían Sacerdotes Tenían Templo Tenían Adoración Tenían Todo Pero Su Dios Nunca Se Les Había Manifestado Pues Pues La Biblia Misma Y Dice Porque Los Dioses De Ellos Son Simplemente Oro Plata Madera Heno Simplemente Barro Pero Jehová Es El Dios De Los Cielos El Dios De Ellos Jehová Les Dijo Muchas Veces No Le Tengan Miedo A Ver Apostólico Y Con El Respeto Que Está Aquí La Junta Administrativa Permítanme Jóvenes Decirle Atrévanse Atrévanse A servirle A Dios Hermano Y Que Dirá De Esta Situación Aquí En Este País No Se Preocupe El Dios De Ellos No Es El Dios Verdadero Con Nosotros Está El Verdadero Dios Y La Vida Eterna Atrévase Dios Lo Va A Ayudar Atrévase Atrévase No Le Tengáis Miedo No Le Tengan Miedo Jóvenes De Aquí Van A Salir Llamados Al Servicio Esos Dioses Nunca Se Les Sabía Uno Lee Los Libros Deuterocanónicos O Apócrifos Y Uno Lee El Libro De Daniel Al Apócrifo Y Es Chistoso Que Los Sacerdotes Tenían Una Idea Que Le Llevaban Ofrenda A Su Dios Y Ellos Creían Que Su Dios Se Presentaba En la Madrugada Comerse La Ofrenda Y Era Un Sacerdote Que Entraba Se Sacaba La Ofrenda Y Se La Llevaba A Su Casa Y Se La Comía Y Entonces Para Descubrirlo Echaron 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 Harina En El Piso Y Al Otro Día Amaneció Las Pisadas De Un Ser Humano Porque Ellos Adoraban Dioses Que No Son Dioses Jehová Le Dijo A Israel Yo Los Voy A Escoger A Ustedes Porque Ustedes Sean Mis Testigos Y Un Testigo Tiene Que Oír Tiene Que Haber Palpado Y Los De Dioses En Sus Templo Gloriosa En El Desierto Se Le Manifestó Con Poder Les Abrió El Mar Les Abrió El Río Y Cuando Levantaron El Tabernáculo Jehová Se Metió Al Tabernáculo Porque Él Es Dios Él Está Aquí En Esta Noche Porque Él Es Dios Cuantos Creen Que Dios Está Aquí Cuantos Creen Que Dios Está Aquí Vosotros Sois Mis Testigos Para Que Creáis Para Que Conozcáis Para Que Entendáis Que Yo Mismo Soy Faraón Lo Desafió Y Jehová Le Dijo Usted Tiene Más De Dos Mil Dioses Sabe Que Los Egipcios Tenían Más De Dos Mil Dioses En Algunos Más Representativos Que Otros Y Jehová Le Dijo Pero Le Voy A Desafiar A Sus Diez Más Poderosos Su Dios Sol Le Voy A De Tres Días De Oscuridad Para Ver Que Ra A Ver Que Ra Frente Conmigo Como Decimos En Colombia Su Dios Nilo Le Voy A Convertir En Sangre Su Río A Ver Que Su Dios Nilo Se Levante Si El Dios Apis El Dios Del Buey Voy A Matarle Todos Sus Ganados A Ver Si Yo Soy Dios Arriba Aleluya Alguien Me Está Entendiendo Porque Adoramos Oiga Le voy A Explicar Porque Adoramos En Todo Pero El Último Dios Faraón Tú Dices Ser Descendiente De Ra Y Tu Hijo Dice Ser El Hijo Voy A Decir Algo Que Parece Duro Pero Así Es Históricamente Tú Crees Que Tu Hijo Es El Hijo De Dios Te Lo Voy A Matar A Ver Si Tu O Tu Dios Ralo Van A Resucitar Pero Israel Ninguno De Los Primogénitos Pero Escúcheme 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 Pero Ustedes Me Ofrecerán Lo Primero Porque Lo Primero Es Mío Por Es Una Mañana Sin Dios No Sabe Igual Por Es Una Mañana Levantarse Sin Dios No Sabe Lo Mísimo Un Culto Sin Empezar Que Dios No Diría No Sabe Igual Porque Dios Es El Primero Si Le Ofreces No Le Ofrezca Lo Último Si Le Ofreces No Le Ofrezcas Tu Menos Fuerza Ofrécele Toda Tu Fuerza Dalo Todo Te Lo Voy A Matar A Ver Que Tú Dices Pero Me Ofrecen Lo Primero Que Si Me Ofrecen Lo Primero Yo Lo Voy A Guardar De La Muerte Aleluya Para Para Que Estudiaste Para Que Sabes Música Para Que Estudiaste En La Universidad Para Que Sabes El Arte Que Sabes Es Para Ofrecérsela Dios Jóvenes Para Que Su Fuerza No Tengo Tiempo Para Contarle Mi Testimonio Pero Este Que Les Está Predicando A Los 17 Años Era Copastor De La Tercera Iglesia En Popayán Mi Fuerza Desde Muy Joven Se La He Entregado Al Señor Aunque No Parezca Tengo 40 Años 40 23 Sirviéndole A Dios De Tiempo Completo Y No Me Arrepiento Los Colombianos Y Amadores Del Fútbol Perdónenme Discúlpenme Si Digo Algo Que Ofenda Hinchas De La América De Pronto Sabían Saben Que Es La América Nacional Los Equipos De Allá Yo Iba A Jugar Fútbol A Los 16 Años En América Pero Renuncié A Todos Por Seguirla Podría Estar Tapado En Dinero Lleno De Pasta Como Dicen Acá Pero Que Me Sirve La Pasta Sin Dios Pero Teniendo A Dios Y Lo Tengo Todo Soy Feliz Número Uno Israel Fue Escogido Para Que Para Que Fue Escogido Israel Para Ser Testigo Israel Vio El Poder De Dios El Poder De Dios Se Le Manifestó En El Tabernáculo Cuando Salomón Hizo El Templo Se Les Metió El Templo El Poder De Dios Fue Visible La Columna De Fuego La Columna De Humo Era Literal Vivo El Monte Ardía Por La Gloria De Dios La Gente Temblaba Es más Cuando Los Cananeos Enteraron Que Venía El Pueblo De Israel Dijeron Ese Dios Es el Que Abre Mares Temblaban Usted Le Anda Temiendo Al Diablo Y El Diablo Anda Huyendo De Ustedes Los Apostólitos Y Pentecostales A veces Diciendo Hay Poder El Diablo Y El Diablo Anda Diciendo Allá Vienen Los Apostólicos Yo Me Voy Allá Vienen Los Apostólicos Es Que El Poder De Dios Es Suficiente Y No Lo Digo Por Petulancia Escúcheme Hace Tres Semanas Me Llamaron A Celular En Mi Casa En Infiales Es Frío Cinco Grado Madrugadas Cuatro Grado Y A veces He Ido A Reprender Espíritu Pero En Estos Días Estaba Un Poco Enfermo Y Mano Castañeda Se Dio Cuenta Y Me Llamaron A Celular Pastor Vaya Orar Una De La Mañana Por Un Joven Y Yo Digo Pero Estoy Enfermo Pero Hagamos Salgo Póngamelo Al Joven Al Celular Y No En Espíritu Pastor Se Quiere Suicidar Y Cuando Me Lo Pusieron Era Una Voz De Rara Horrible Que Hablaba Y Le Dije Póngamelo En El Nombre De Jesús Y Le Dije Te Reprendo Desde El Celular En El Nombre De Jesucristo A Los Cinco Minutos Llamé Y Estaba Libre En El Nombre De Jesús Es Que Lo Reprendí Y Se Fue Aquí Hay Poder Número Dos Si tú Ya Sabes Que Tu Dios Es Verdad La Segunda Razón Que Dios Escogió A Israel Era Para Que Si tú Sabes Que Tu Dios Es Verdad Y Los Demás Son Falsos Lo Menos Que Puedes Hacer Es Adorarlo Este Pueblo El Mismo Isaías 43 Este Pueblo He Creado Para Mi Verso 21 Y Mis Alabanzas Después De Ser Testigo Tenían Que Adorar Se Acuerda Para Que Lo Sacó Dios Del Egipto Deja Ir A Mi Pueblo Para Para Que Porque Si tú Le Haces Un Culto Mañana Hablaremos De Eso Si tú Le Haces Un Culto A un Dios Que No Es Dios Eso Es Ignorancia Y hay Adoradores Perdóneme No es Por Ofrender Pero Hay Adoradores Ignorantes Pero Este Pueblo Era Adorador Inteligente Es Más Tenían El Libro Más Grande El Libro Más Grande De La Biblia Y No Es Por Curiosidad Por Algunas Razones El Libro Más Extenso Era El Inario Hebreo Era El Libro De Los Salmos Y Para Que Era Este Libro Para Adorar A Dios Cantada Jehová Cantico Nuevo Cantada Jehová Toda La Tierra Cantada Jehová Bendecir Su Nombre Proclamen Entre Las Naciones Su Gloria En Todos Los Pueblos Su Maravillas Porque Grande Jehová Y Digno De Suprema Alabanza Aleluya Aleluya Escuche Porque Todos Los Dioses De Los Pueblos Son Ídolos Pero Jehová Hizo Los Cielos Me Encanta El Salmo 148 Que Invita A Toda La Creación Adorar Y Hay Varios Grupos De Adorar A Dios Alabada Jehová Desde Los Cielos Alabad En Las Alturas Alabad Toda La Parte Celeste De Los Ángeles La Parte De Los Ángeles Vosotros Sus Ángeles Poder Vosotros Sus Ejércitos Todos Los Astros Sol Luna Lucientes Estrellas Alabadle Los Cielos De Los Cielos Y Las Aguas Que Están Sobre Los Cielos Alaben El Nombre De Jehová Porque Él Mandó Y Fueron Creados Los Hizo Eternamente Y Para Siempre Alaben A Jehová Desde La Tierra El Fuego El Granizo Todos Los Fenómenos Naturales Que Lindo No Los Ángeles Los Astros Los Fenómenos Naturales Pero Va a Tierra Y Dice La Bestia Y Todo Animal Rectiles Y Volátiles Los Árboles Todos Los Cedros Los Reyes Los Seres Humanos Desde Los Que Están En Eminencia Hasta El Hombre Más Pequeño Los Príncipes Los Jueces Los Jóvenes Las Doncellas Los Ancianos Los Niños Pero ¿Saben Por Qué? Alaben El Escúcheme No a Nosotros Ministros No a Nosotros Líderes De Alabanza Y Predicadores Ministros No a Nosotros No cantamos Para que Nos Aplaudan Ni Predicamos Para Recibir Honores No a Nosotros Muchachos No a Nosotros Solo A Tu Nombre Sea La Gloria Lo Que Haces Es Para Él Escúcheme Número Tres Ya Voy A Ir Concluyendo Número Tres Israel Fue Escogido Número Uno Para Qué Número Dos Número Tres Para Publicar El Mensaje A Las Naciones Si Ustedes Son Los Únicos Que Tienen El Verdadero Dios Tienen Una Responsabilidad Díganle A Todas Publiquen Entre Las Naciones Su Nombre No Dice Acaso La Biblia No Era Criticarles Vean Los Pueblos Paganos No Díganle A Los Pueblos Que Ellos Son Paganos Que No Tienen A Dios Pero Ustedes Enseñenle Quien Es Dice El Apóstol Pablo En la Carta Los Romanos A Nosotros Se Nos Encargó Como Judío Dice Él Se Nos Encargó La Palabra A Israel Se Le Entregó El Mensaje Vayan Y Anuncien A Las Naciones Que Hay Un Solo Dios La Orden Era Díganle A Las Naciones Que Todos Los Pueblos Se Acuerdan El Salmo 47 Pueblos Todos Batir Las Manos Aclamen A Dios Vayan Y Anuncien A Los Pueblos Que Hay Un Solo Dios Y Número Cuatro Israel Fue Escogido Para A Través De Israel Dale Salvación Al Mundo Porque La Salvación Viene De Los Judíos Capítulo Cuatro Del Evangelio De Juan La Salvación Viene De Los Judíos Número Uno Fue Escogido Para Que Número Dos Número Tres Para Publicar Número Cuatro Dar Salvación Pero Israel Falló Siendo Testigo De Dios Terminaron Adorando A Baal Y Jehová Le Decía Las Controversias De Dios Con Israel Y Uno De Los Libros Que Mala Demuestra Oseas Haciendo La Comparación De El Matrimonio De Oseas Con Una Prostituta A Israel Y Le Dice El Señor A Israel Es Que Soy Yo Y Ellos Saben Que Decían Tenían El Templo Pero Querían A Seguir Adorando A Baal Es decir Mitad Mitad Dios Mitad A Baal Pero Dios No Quiere Una Alabanza Compartida Señores Dios No Quiere Que Le Entregues Un Cuarto De Ti Dios No Quiere Que Le Entregues Un Poquito De Tu Tiempo Dios No Quiere Que Le Ofrezcas Un Poquito De Tu Vida Dios Quiere O Todo De Él O Nada De Él Dios 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 Quiere La Tiempo Israel Tenía El Templo Pero Mientras Los Sábados Iban Al Templo El Resto Del Tiempo Adoraban A Baal Hacían En Septiembre El El Día De El Día Tiempo Hacían Hacían Culto A Semiramis A Baal Atanus Y adoraban Ese Aquí el Capítulo 16 Y Jehová Le Dice Pero Soy Yo El Que Les Doy Le Hace El Libro De Oseas Soy Yo El Que Les Doy Las Uvas Soy Yo El Que Les Permite Que Lle Llueva Y Ellos Decían Gracias Baal Por El Vino Gracias Baal Por El Aceite Gracias Baal Y Jehová Le Decían No Es Baal Soy Yo Al Punto Que En El Templo De Jehová Metieron Ídolos De Baal Porque La Gente Cree Que Puede Compartir Con Dios Que Dios Puede Compartir La Casa Con El Diablo Una Parte Para Dios Otra Parte Para El Mundo Un Día Dios El Domingo Soy Cristiano Lunes No Martes Si Miércoles No Jueves Si Viernes No Mientras Que Estoy Con La Casa Soy Cristiano Mientras Que Estoy Con El Colegio Soy Mundano Joven Dios Te Pide Todo De Ti Dios Te Pide Todo De Ti Israel Falló Al Punto Que El Señor Dice Este Pueblo De Labios Me Honra Pero Su Corazón Está Lejos Y Yo No Quiero Que Dios Diga Algo De Un Joven De Esta Tarde Que Dios No Diga Eso De Nosotros Que Dios No Diga Eso De Nosotros Ministros De Alabanza Compañeros Con el Respeto Y la Reverencia Que Se Merecen Que Dios No Diga Eso De Nosotros Que Dios No Diga Ellos Son A Medias Para Mí Ellos Quieren Dar Los De Labios Ellos Pedican De Labios Ellos Hablan De Labios Ellos Aplauden Para Que Los Vean Ellos Simplemente Hacen Un culto Ya Litúrgico Porque Ya Se Acostumbraron Ya Ya Culto Rutinario A Israel Le Dijo Ya No Me Traigan Van A Sofrenda Estoy Cansado Ustedes Hacen Culto Martes Jueves Sábado Domingo Pero Yo No Quiero Más Ese Culto Yo Lo Quiero Todo 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 Alguien Está Dispuesto A Darle A Dios Todo Hoy Hoy Lo Vamos A Dar Todo Aquí Todo Israel Falló Rápidamente Para Avanzar Israel No le Dio La Gloria A Dios Terminó Dándose La Baja A La Cera Y A Los Dioses Pagano Y En vez De Predicar Y Anunciar De Dios Se Cerraron Ellos Y Decían Solo Ni Si Quiera Les Vamos A Predicar Se Acuerdan La Oración De Los Judíos Dios Dios De Israel Esa Era Oración Nacionalista Dios Solamente Dios Nuestro No Queremos Ni Siquiera Que Sea De Nadie Más Habían Dos Escuelas Rabínicas Y Una De Ellas Decía No Les Prediquemos A Esos Gentiles Para Que Se Pierdan Se Acuerda Jonás Yo No Lo Llamo El Jonás Rebelde Yo Llamo El Hombre Que Conocía Dios Titule un sermón Así Jonás No fue a predicar A Nínive Porque sabía Que Dios Era Misericordioso No Porque No Lo Conocía Es que Él Lo Conocía Lo Conocía También Que Jonás Sabía Que Se Predicaba Y Se Arrepentía Nínive Y Se Arrepentía Los Ninivitas Jehová Los Perdonaba Porque Jehová Es Bueno Porque Dios Es Bueno Es Tan Bueno Que Te Está Hablando Hoy Porque Te Quiere Recibir La Ofrenda Que Has Traído Tú Para Entregársela A Él Toda Va a Haber Aquí Algo Especial Dios Y Usted Israel Falló Al Punto Que Si Fuera Por Ellos No Tendríamos Salvación Sabe Que Vino El Mesías Y Hasta Lo Rechazaron Y Gracias Pues Lo Rechazaron Lo Terminaron Matando Claro Que Si No Lo Matan No Tengo Salvación Gracias A Dios Fallaron Tanto Y Se Volvieron Ciegos Guías De Ciegos Que Terminaron Queriendo Dar Media La Mitad De Su Vida Dios Terminaron Sin Dios Porque El Templo De Salomón Jehová Viva Allí Y Se Le Salió De Allí O Lo Das Todo O Jehová Se Va O Lo Das Todo O La Oportunidad Pasa Otro Pero Esta Noche Es Para Ti Muchacho Es Para Chica Dama Es Para Ti Jóvenes Es Para Ustedes Aprovechen La Oportunidad Que Dios Les Está Dando En Este País Para 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 Ustedes Como Ellos Fallaron Dios Les Dijo Como Ustedes Me Cambiaron Por Dioses Que No Son Dioses Así Como Ustedes Cerraron El Oído A Las Palabras Que Les Mandé Diciendo Jeremia Les Dijo Y Ellos Dijeron No Oiremos A La Voz De Jehová Y Andaremos Conforme A Nuestro Malvado Corazón Lo Diga Dice El Libro De Jeremia Como Ustedes Cerraron El Oído Cuando Yo Llamé Como Ustedes Me Dieron La Espalda Como Ustedes Me Cambiaron Entonces Yo También Cerraré El Oído Cuando Ustedes Oren Yo También Les Daré La Espalda Y Como Ustedes Me Cambiaron Por Dioses Que No Son Dioses Yo Los Cambiaré Por Un Pueblo Que No Es Pueblo Un Pueblo Que A A Tienda Confiar En El Nombre Del Señor Aleluya Yo No Era Pueblo Aleluya Ustedes No Eran Pueblo Éramos Gentiles Pero Dios Le Dijo Israel Espérense Ahí De Toda Forma El Pacto Que Yo Hice Con Abraham Lo Voy A Cumplir Más Adelante Hablamos Pero Para Que Vean Que Era Lo Que Yo Quería Hacer Con Ustedes Miren Y Observen Como Ustedes No Quisieron Llevarles El Mensaje A Ellos Como Ustedes No Quisieron Enseñarles Adoración A Ellos Como Ustedes Me Cambiaron Observen Lo Que Yo Voy A Hacer Yo Tengan Un Momentico Un Tiempito Miren Lo Que Yo Voy A Hacer Mi Misericordia Se Va Extender Para Ellos Yo Voy A Ir A Buscar Aleluya Aleluya Alguien Entiende Por Que Debemos De Adorar A Dios Usted No Merecía Estar Aquí Ni Yo Tampoco Pero Él Ha Sido Bueno Y Se Vino A Los Gentiles El Apóstol Pablo Dice Estábamos Sin Dios Sin Ley Sin Esperanza Sin Pacto Estábamos Fuera Pero Él Abrió La Puerta Y Para Terminar Tengo Pocos Minutos Para Terminar Las Mismas Cuatro Proyectos Con Israel Nos Lo Dio A Nosotros La Iglesia Ahora Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Ella Pero Observe Israel Lo Que Hará Esta Iglesia Para Que Fue Escogida Capítulo 1 Del Libro De Los Hechos Cuando Será Que Vamos A Anunciar Tengan Tranquilos Cuando No Restaurarás El Reino No Les Toca Ese Tiempo Ustedes Esperen Saben Una Cosa Lo Que Si Saben Lo Que Deben De Saber Es Que Recibirán Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos Fuimos Escogidos Para Ser Testigos Fuimos Escogidos Para Ser Testigos Y Saben Como Por El Espíritu Santo Pastores Cuantos Apostólicos Creen En La Recepción Del Espíritu Santo Cuantos Creemos En Aleluya 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 Aquel Espíritu Santo Aquel Espíritu Santo Para Estos Jóvenes Aquel Espíritu Santo Sea Testigo Sea Testigo Líderes Ministros Llénense De Espíritu De Dios Llénense 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 Somos Testigo De Poder Y Recibiréis Poder Escúcheme Todavía No he Terminado Un Momentico Regálenme Por Favor No Hemos Terminado Escúcheme Somos Los Escogidos Para Ser Testigos Escúcheme No he Terminado Espere Un Testigo Es El Que Ha Visto Este Que Les Está Predicando A Los 15 Años Tuvo Cáncer En La Garganta Tuve Cáncer En Mi Garganta Sin Una Quimioterapia Sin Una Pasta Sin Nada De Nada En Un Culto De Oración El Espíritu Santo Se Metió A Mi Garganta Y Cuando Tenía 15 Años Que Ya No Podía Casi Ni Hablar Fui Sanado De Mi Cáncer Escúcheme Escúcheme Este Que Está Predicando Un Día Quiero Contarles Este Testimonio Escúcheme Porque Aquí Debemos De Saber Por Que Adorar Y Por Que Dar Todo Soy Testigo Del Poder De Dios Y Aunque El Mundo Entero Diga Que Dios No Existe Yo Me Levantaré Así Sea Solo En El Mundo A Declarar Que Él Es Verdad Que Él Es Real No Porque Me Lo Hayan Contado Ni Porque Solo El Libro Negro Como Le Llaman Lo Dice Es Que Somos Testigo De Este Poder Maravilla Aleluya Escúcheme En El Año 2005 Y Yo Le Voy A Desafiar A Estos Jóvenes Yo Le Voy A Desafiar A Usted A Que Se Atreva A Caminar Al Lado De Este Dios Y Que Lo Adore Porque Adorar No Solamente Su Apalmar Es Darlo Todo Todo Como De El Tema Todo La Verdadera Adoración Incluye Todo Por Eso Es Que En El Culto Lo Damos Todo Por Eso Es Que El Trabajo Para Los Líderes De Jóvenes De Dorca Lo Deben De Dar Todo Los Músicos Lo Deben De Dar Todo Porque La Verdadera Adoración Es Darlo Todo Lo Voy A Desafiar Con Esto No Me Entendía Contarle He Estado En Convenciones Si Dios Sabe No Quiero Enorgullecerme Dios Sabe A A Veces Ni Lo Cuento Llegué A Chajal En El A 2000 A Pastorear Tenía 21 Años Pero En el 2002 Una Señora Que No Me Quería Y Ojalá Estén Grabando Porque Porque Lo Digo Con Verdad En El Señor En Chajal Hay Una Hermana Que Se Llama Emilia Su Mamá Doña Emma La Bruja Del Pueblo Por Obvias Razones No Me Quería Su Hija Era Cristiana Era La Bruja Del Pueblo Este Pastor No Lo Quiero Nunca Me Permitió Evangelizarla Nunca Me Permitió Hablarle De Dios Pero Un Día Ella Tuvo Un Derrame Cerebral Y En El Derrame Se Complicó Tanto Que Se Le Rompió La Tráquea Y Casi Se Muere Pasaron Unos Meses Y Al Año De Estar Sufriendo Con La Enfermedad Meses O Año Doña Emma Muere Me Mandan A Visar La Mamá De La Hermana Emilia Se Murió A Las Cinco De La Mañana Pastor Eran Las Nueve De La Mañana Desayuno Me Arreglo Como a las once Voy con mi esposa Digo nombres Propios Y ojalá Estén Grabando En Colombia Se Observa Muso Youtube Y Samuel Edward Mi esposa Y yo Vamos a la Casa De ella Y cuando Llegamos Allá Está Muerta Tiene Más De Seis Horas Está Tiesa Muerta Están Arreglando Todo Para Velarla Habían Ido A traer El Ataúd El Médico Como era En una Población No le Podían Hacer Austosia O Necropsia Pero El Médico Está Muerto No hay Nada Que Hacer Estaban Arreglando Me Puse A la Orden Ella No Nos Quería Pero La Hermana Un Socialmente Uno Se Pone A La Orden Hermana Y Ella Me Desafía Con Esta Palabra Pastor Ore Por Mi Mamá Que Yo Sé Que Dios Puede Hacer Cosas Yo Le Digo Esa Muerta Hermana Emilia No Yo No Yo No Hago Eso Mire La Mire Los Pies Mire La Amarilla Tiesa Muerta Esta Tiesa Mire La Mire La Esta Muerta Tiene Más De Seis Horas Me Dice Ore Yo Le Digo Voy Orar Por Ustedes Que Dios Porque Todo Están Arreglando Ustedes Entienden El Muerto Y Todo Están Arreglando Y De Hoy Gracias Señor Voy a Orar Por Ustedes Voy a Orar Que Dios Le Permitió Con Su Mamá Y Todo Y Estoy Orando Y Me Hace Esto Me Coge La Mano Y Me La Hace Colocar En El Pie De La Señora Soy Honesto No Reprendí Muerte Solo Di Gracias A Dios Porque La Situación Señor Fortalezca La Igual Etcétera Etcétera Por Respeto No Se La Quité Y Me Fui Le Dije Hermana Vengo A las Siete Si Algo Necesita De La Iglesia Con Todo Gusto Vamos A La Noticia Pastor Lo Están Esperando Porque Emma Resucitó Y Quiere Que La Bautice En El Nombre De Jesús Se Levantó La Bruja Y Pidió Bautismo No Me Digan Que Dios No Puede Hacer Un Milagro Esta Noche No Me Digan Que Dios No Puede Llamar A Un Joven Si El Poder De Dios Es Extraordinario Dios Puede Hacer Lo Dijo Esta Noche Para Que Creen Lo Que Dios Puede Hacer Yo Como Así Si Resucitó Y Cuando La Fui A Ver Me Dijo Escribió Que La Bautice Que Vio Algo Que La Sacó Mientras Estaba Allá Algo La Tomó Y La Sacó Pero Que La Bautizara Y La Bauticé En El Nombre De Dios Aleluya Dalo Todo Dalo Todo Dalo Todo Dalo Dalo Todo Denlo Todo Escúcheme Ya voy a Terminar No alcanzo Los otros Tres puntos Pero déjeme Con el Último Si Somos Testigos Lo Lo Menos Que Podemos Hacer Es Adorar Y Recibiréis Poder Y Me Seréis Eso Es Nuevo Testamento Eso Es Para La Iglesia Señores Eso Es Poder De Dios Para Iglesia Le Leí Antiguo Testamento Para Israel Pero Ahora Le Testigo Número Dos Pablo A los Efesios Le Dice Para La Alabanza De La Gloria De Su Gracia Nos Creó Él Ustedes No Son Músicos Ustedes Son Ministros No Están Aquí Para Ser Artistas Están Aquí Para Adorar Aleluya Nos Ha Creado Para Adorar Para Tributar Le Gloria El Cánticos Y Hay Cánticos Que No Lo Cantan Los Ángeles Solo Lo Cantan Los Redimidos Al Que Nos Amó Y Nos Lavó Con Nuestros Pecados Con Su Sangre Aleluya Sea La Gloria Yo No Sé Quien Me Está Entendiendo Esta Noche Pero Aquí Está La Iglesia Usted Que Es Usted Que Es Usted Que Es Usted Que Es Que Quiere Ser Cantantes Hay Muchos Adoradores Hay Pocos Gente Que Haga Las Cosas A Media El Mundo Está Lleno Pero Dios Quiere Gente Que Lo Entregue Todo Porque Tienes Que Darlo Todo Quien Eres Tú Tú Eres La Iglesia Si Él Dice Pablo Si Uno Murió Por Todos Saben Que Lo Más Justo Que Todos Vivamos Para Aquel Que Murió Por Nosotros Yo Voy A Hacer Algo Con El Respeto De Lo Que Están Adelante Pónganse De Pie Todos Por Favor Todos Pónganse De Pie La Tercera Razón Ya Saben Ustedes Israel Falló Nosotros No Podemos Fallar Hermanos Del Consejo Fuimos Escogidos Para Publicar El Nombre Del Señor De Colombia A Ecuador De Ecuador A España De España Alemania A Rumanía Donde Sea Joven Usted No Puede Fallar Israel Falló Usted No Puede Fallar De Lo Todo Por Favor Pónganse De Pie Yo Incluso Quiero Invitar A Los Que Están Adelante Con Todo Su Respeto Pónganse De Pie Un Momento Para Que Quepa Má Gente Los Que Están En El Altar De Rodillas Pónganse De Pie Un Momento Yo Voy A Lanzar Este Desafío Para Aquellos Dios No Anda Buscando Solo Cantantes Insisto Cantantes Hay Muchos Dios Anda Buscando Adoradores Corran Las Sillas Si Es Posible Pero Yo Quiero Invitar A Esos Que Quieren Darlo Todo Sabe Que Escúcheme 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 Israel Quería Mitá Jehová Mitá Baal Mitá Jehová Mitá Sera Mitá Jehová Mitá Marduk Mitá Jehová Mitá Dagón Mitá Jehová Dios dijo De labios Lo hacen De labios Escúcheme 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 Dios está Cansado Con Cantantes Dios Está Cansado De líderes El mundo Está Lleno De líderes Dios Está Cansado De Religiosos Escúcheme Escúcheme Dios 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 Cansado De Gente Que Solamente Lo quiere A él Para que Les haga Favores Dios Está Cansado De esa Gente Y Y saben Que Como Que Si Escuchara Dios Y le Dijo A Israel Por eso Es que Cuando Ustedes Olan Yo No Oigo Y Cuando Leen Ni Entienden En Má Ni Siquiera Pueden Leer Y El Que Sabe Dice No Puedo El Libro Está Sellado Quieren Ver Milagros De Dios De Verdad En Europa Dios Quiere Gente Que Lo Adore De Verdad Y Lo Entregue Todo Den Un Paso Hacia Adelante Por Favor Los Que Quieren Yo Quiero Invitarle Denle Un Paso Adelante Vengan Por Favor Vengan Vengan Acá Vengan Asumen El Reto Vengan Por Favor Todos Corran Se Y Corren Esas Sillas Dios Está Cansado De Que Lo Des A Medias A La Mitad Corran Se Más Por Favor Si Se Pueden Correr Ayúdenme Pastores Ayúdenme En Que La Gente Se Corra Porque Hay Gente Allá Que Quiere Asumir Retos Está Cansado De Que Hables Palabras Bonitas En Los Cánticos Porque Los Cánticos Suenan Bonitos Pero Dios Quiere Que Hable Tu Alma Y Tu Corazón Dios Está Cansado De Gente Que Se Arrodilla Solo A Pedirle Como Si Fuera Su Mandadero Dios Quiere Gente Que Se Entregue Hoy Porque Reconoce Que Él Es Dios Que Él Es Su Dios Venga 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 No se Me Quede En El Pasillo Apriete Al Que Pueda Pero Venga Acerquese Venga Apriete Al Que Pueda Y Corran Las Sillas Pastores Ayúdenos Por Favor Porque Estos Jóvenes Quieren Aceptar Retos Y Desafíos Si Israel Falló Consejo Directivo Estos Muchachos No Quieren Fallarle A Dios Estos Jóvenes Quieren Ver Milagros Un Adorador Es El Que Es Capaz De Abrir El Cielo El Verdadero Adorador Es El Que Tiene La Llave Maestra Porque No Olviden Que Pablo Y Sil Acetaron El Reto Y Aunque Fue Difícil Hasta El Ángel Del Cielo Descendió Y Les Abrió La Cárcel Un Verdadero Adorador Hasta En La Cárcel Le Ocurren Milagros Aprende Al Que Pueda Y Dígale Dios Yo Quiero Aceptar El Reto Levante Su Mano Quiero Orar Con Usted Por Favor Hermanos Ministros Ayúdenme A Orar Consejo Directivo Levante Su Mano Joven Ahora En El Nombre De Jesús Levante Su Mano Acepte El Reto Y Cuando Yo Termine De Orar Entonces Usted Adorará A Dios Como Nunca Le Ofrecerá A Dios Todo Lo Que Tiene Y Adoraremos Por A A Ver Donde Están Las Manos En Alto De Ustedes Yo Creo Que Dios Está Hablando Esta Noche Aleluya Oremos A Dios Bendito Señor Esta Noche Queremos Aceptar El Reto Hay Una Juventud Aquí Reconociendo Para Que Está Que Es La Adoración Cual Es Nuestro Trabajo De Verdad Porque Estamos Y Para Que No Te Queremos Fallar No Queremos Darlo No Solamente Una Parte De Nosotros Queremos Darlo Todo Señor Queremos Ofrecer Nuestra Vida Queremos Ofrecer Lo Que Somos No Solamente Unos Cánticos Sino Nuestra Propia Adoración Nuestra Propia Alma Nuestra Propia Fuerza Y Con Esta Ofrenda De Aplausos Señor Te Decimos Esta Noche Acepta Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén 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 Amén